Saludos. Lamentablemente se ha hecho público ya la decisión de la dirigencia nacional de mi partido, el PAN, de cerrarse a la sociedad. Esto es de no abrirse y no permitir que los ciudadanos participen para tomar la decisión junto con los integrantes del PAN de quién sería él o la próximo dirigente nacional del PAN. Yo lamento muchísimo esta decisión, lo digo de verdad, no por el impacto que tenga la aspiración que a título personal tenía. No, la verdad es que yo ya fui dirigente, tuve ese grandísimo honor y no se trataba de mí. No, lo lamento mucho porque siento que el PAN se aleja una vez más de la posibilidad de ser el partido que pueda encabezar esa esperanza de cambio de los mexicanos. ¿Por qué digo esto? Pues mira, es que para poder corregir una enfermedad o un mal, pues hay que tener el diagnóstico correcto, hay que aceptar la realidad. Y la realidad es que la elección que vivimos en el 2024 fue un terremoto político, hombre. Quien no lo quiera ver así y quien no quiera reaccionar y cambiar en consecuencia para corregir esto, pues la verdad de las cosas es que va camino a su funeral. ¿Por qué lo digo? Pues ve los resultados. A ver, ahí te van algunos datos. 60% de los votos, que es lo que tuvo Morena y sus aliados, no se tenía en este país para la presidencial desde hace 42 años. Te tienes que ir a la elección de Miguel de la Madrid. Por Dios, yo tenía tres años de edad. Era otro México, no había INE, otra circunstancia. Eso está dando como resultado que va a haber un control absoluto de parte del partido gobernante. Pero no solo eso, sino que si te vas a todo el país, pues fue un tsunami. En 16 estados, el PAN ni nadie de la oposición le logró ganar un solo distrito federal, un diputado federal a Morena. Puedes creerlo. En 23 estados, dos terceras partes del país, lo más que se le ganó fue uno. Y el PAN solo en cuatro estados logró ganar más de dos diputados federales. Pues la verdad es que es un terremoto que vino a recomponer completamente la posición política de todos en el país. Y ante eso, ¿qué hace el PAN? Cerrarse. Por Dios, hoy, si sumas eso a los pésimos resultados del pasado reciente, esto es del 2018 para acá, post elección, se perdieron, se pasó de 11 gobiernos estatales, que es lo que se le entregó a esta dirigencia, a solo cuatro que tienen hoy. Pues, ¿cuántos más quieren perder antes de darse cuenta que tenemos que cambiar?